Y este miércoles espera que el Departamento de Inmigración dé a conocer los detalles finales para el proceso migratorio de más de un millón de estudiantes. Pero como nos informa Julio César Ortiz, existe la posibilidad de que para muchos este proceso sea un riesgo. El diploma que llegó a manos de Sonia en junio fue el fin de su universidad en Estados Unidos y también principio del fin de su vida en este país. Me despedí de todos mis profesores de la universidad y les dije que iba a estar en México. Uno de ellos se puso muy triste. Y ya con boleto para regresarse a México, el anuncio de Obama le canceló su viaje donde su sueño hubiera acabado. Y la trajo hasta esta oficina de abogados para preparar su petición y obtener su permiso de trabajo. Me llenó de emoción porque sentí que todas mis puertas ya estaban cerradas y esta es una nueva puerta que se me abre y sé que voy a poder ejercer lo que tanto había yo anhelado. Tener representación legal al someter el paquete es muy importante debido a que el beneficio migratorio no es una protección, sino una consideración migratoria, sin garantía en caso de cancelarse. No es un estatus, no es un beneficio, no es la residencia, no es asilo político, no es ninguna protección contra una deportación. Y hasta el momento no se ha confirmado cómo se utilizará la información de cada solicitante. Y es que por primera vez en su vida como Sonia, miles saldrán de las sombras. Después de los dos años, si no hay una extensión o no hay una nueva ley que va a parar a estas personas que aplicaron, Entonces, ahí es donde queremos que pare todo y que no siga un proceso de deportación. Los documentos de Sonia, que por mucho tiempo acumularon polvo y le causaron pena, hoy cobran brillo de alegría y le causan esperanza. Lo que un día estuvo coleccionado, estuvo guardado, estuvo empolvado, ahora me van a servir de algo. Y será el próximo miércoles primero de agosto cuando el Departamento de Seguridad Interna revele los detalles de este proceso y así aclarará algunas dudas e incertidumbres de migrantes que consideran esto un beneficio, pero también un posible riesgo.